Bueno, estamos en la cancha universitaria con Diego Fortuny, Jucar de la U. Bueno, te pregunto un poco Diego, ¿cómo viste el empate hoy 27-27 con Tucumán Reyes? Y creo que, si bien el empate nos favorece más a nosotros, creo que nosotros planteamos ganar el partido, teníamos una mínima chance de poder clasificar a la Copa de Oro, creo que, bueno, no se nos dio, cometimos errores que ellos supieron aprovechar, y bueno, pero esto nos sirve más a nosotros para quedar mejor posicionados para la ronda que se viene. Bueno, ahora se viene la tercera fase regional, jugarán la Copa de Plata, segundo año consecutivo, que quedan ocho, entre los ocho mejores, digo, y ahora el objetivo quizás sea un torneo del interior. Sí, creo que, como te digo, este resultado nos sirve, y creo que el próximo objetivo es tratar de entrar al torneo del interior A. Te pregunto un poco Diego, ¿cómo viste saliendo un poco el tema universitario a los Pumas, en el día de ayer ante Iguarata, acá en el mar del terreno? Y creo que fue un partido totalmente distinto.